En Jalisco, Jalisco, Nayarit, en la zona conurbada con Tepic, otro hecho lamentable, y hablando de estos casos muy lamentables, entre lunes y martes, tres motociclistas, tres motociclistas muertos en carreteras de Nayarit, tan solo en menos de 48 horas en diferentes lugares. Por otra parte, en otros temas más agradables, recibe el DIF Nayarit donación de 11 toneladas de alimentos. Los productos serán entregados en despensas especiales a las personas que no cuentan con ingresos derivados de la pandemia por COVID-19. Y también en Bahía de Banderas están haciendo lo propio. El DIF Bahía apoya a familias vulnerables con 750 comidas diarias. Y aquí en Santiago ya saben también que este programa te está llevando a las diferentes comunidades. Por otra parte, y hablando nuevamente de Bahía de Banderas, brindan apoyo y orientación emocional a los ciudadanos ante la situación que se está padeciendo. Por otra parte, algo que no le había dicho, los reportes de aglomeraciones que durante, bueno, principalmente el domingo hubo, que requirieron la intervención de la policía en el municipio de Santiago de Escuintla. Pelea de gallos, personas bañándose en un arroyo, un baile con banda. Y bueno, pues, entre otros, ¿no? Que, por otra parte, pues tengo malas noticias. Tres fallecimientos, dos en comunidades, uno aquí en la cabecera municipal de Santiago de Escuintla. Y, pues, unas malas noticias en este sentido. Y hoy hablaremos en especial. Mucha gente se pregunta los programas mano con mano. Los cinco rubros del mano con mano. Hoy vamos a hablar ampliamente de esos temas. ¿Cómo puede usted acceder, accesar, como se dice, a ellos? De cada uno a quién va dirigido y cómo le puede llegar. Hoy, para que usted esté pendiente sobre esto que anunció el gobernador Antonio Echevarria García. Le tengo más información, entrevistas, comentarios. En un momento, gracias por estar con nosotros.